Bienvenidos sean todos a este mega video sobre función lineal versus función afín cuáles son sus diferencias, qué representan realmente y te voy a invitar a que vayas conmigo a utilizar este simulador que te voy a dejar el enlace para que lo hagas también por ti mismo donde vamos a aprender la función lineal o la función afín acá y también vamos a utilizar la calculadora gráfica de GeoGebra y también te voy a enseñar a hacerlo hasta en un Excel para que puedas comprobar las operaciones que tú estás haciendo ¿Quieres aprender todo esto como debe ser? Entonces no te vayas y empecemos Muy bien mi gente, función lineal y función afín normalmente la gente piensa en un plano cartesiano y en ese plano cartesiano siempre hay una línea recta pero antes de pensar en eso yo quiero llevarte previamente a qué es lo que significa por así decirlo una función lineal o afín A ver, ven acá un momentito, si pensamos rapidito en qué es una función rapidito, rapidito sin mucha inversión de tiempo si colocamos acá una función cualquiera nosotros lo que estamos haciendo es colocándole a esa función una entrada y el resultado nos está generando una salida entonces es como que llamemos esto IN y OUT de entrada y salida los números que están entrando son los valores que están en el eje X por eso son números que están en la entrada y la salida son los que se representan en el eje Y entonces técnicamente si nosotros colocamos acá en nuestra entrada que lo vamos a colocar así en el IN son valores en X y nuestra salida son los valores que están en el eje Y técnicamente para nosotros no importa lo que esté dentro de la caja la operación matemática al final va a ser la misma mira cómo va quedando más bonito resulta que tú ahí dentro de la caja si le haces un zoom y entras puedes tener cualquier expresión te pueden decir F de X igual a 3X más 2 ¿qué significa eso? el número que está entrando este numerito que puede decir que está entrando se está multiplicando por 3 y al resultado se le suma 2 y te genera una salida no importa el número que ingrese este puede ser un ejemplo entonces para nosotros básicamente lo que realmente nos importa por así decirle es que las operaciones matemáticas estén bien hechas para tener una relación entonces por ejemplo si ingresa el número 1 qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingresa a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios Epsilon Plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que sigas aprendiendo aquí con nosotros suponte vamos a entrar con el número 1 a la caja el número 1 entró y mira que lo que significa es que a la función la estás evaluando en el número 1 para ver cuánto da la salida por eso es que nosotros esta expresión que está aquí la repetimos y decimos ya no es una x ahora es un 1 el número que entró y el 3 se multiplica por ese valor mira como lo voy a colocar aquí así como en paréntesis el 3 se está multiplicando por el 1 y se está sumando 2 ¿qué debes tener aquí en cuenta? las operaciones la multiplicación de los signos tener mucho cuidado con eso mira que 3 por 1 es 3 y si le sumas 2 3 por 1 a 3 más 2 sería 5 cuando ingresa el número 1 la salida en Y sería el número 5 entonces para poder graficar esto ¿cómo se puede hacer? en un plano cartesiano para eso es el plano cartesiano el número que entró es 1 y la salida fue un 5 entonces uno se viene al plano cartesiano y básicamente uno ubica bueno el número que ingresó fue el 1 en X y la salida sería el 5 entonces básicamente si yo quiero que la salida sea el número 5 en nuestro gráfico podríamos decir algo así bueno si nosotros queremos representar el número 1 5 mira que puedo colocar el punto 1 en X mira como lo vamos a representar 5 en Y y al colocar el puntito en nuestro plano cartesiano mira como lo ubica básicamente allí que sería el punto 1 en X 5 en Y vamos a hacer aquí un screenshot para ir utilizando en el video mira que estoy haciendo esto lo más en vivo posible para que sea algo muy práctico para ti ¿de acuerdo? mira entonces vamos a venir para acá entonces el número 1 5 yo lo coloco acá y mira que en nuestro plano cartesiano aparecería ese punto entonces por eso para nosotros una relación 1 en X y luego en Y valdría 5 y por eso nos daría ese punto y se están representando ¿qué quiere decir eso? que nuestro eje horizontal son los valores que están entrando en la caja y nuestro eje vertical son los valores que salen de la caja por así decirle y por eso hay una relación y esa relación se conoce como siempre una relación 1 a 1 básicamente por eso es una función entonces valor que entra con el valor que sale ahora bien ¿cuál es la diferencia? porque para eso vinimos acá ¿cuál es la diferencia entre una función lineal y una función afín? una función lineal en ese caso mira que básicamente nosotros vamos a tener una representación de una gráfica función lineal o función afín las dos el resultado de la gráfica son unas líneas rectas pero esas líneas rectas tienen una condición principal atención a esta a este simulador cuando nosotros tenemos una función lineal ¿ok? una función lineal básicamente chicos para nosotros sería mira lo que puedo hacer todas estas rectas que estoy colocando que de hecho yo las puedo guardar mira puedo colocar esta recta puedo colocar aquí en el simulador otra recta mira que le doy save line y coloco otra recta ahí tenemos otra recta yo coloco por acá otra recta todas esas rectas que están allí están pasando por el origen toditas ¿verdad? o el origen ¿qué es? el plano el punto central en el plano cartesiano entonces detalla por favor que independientemente de las rectas que nosotros tengamos voy a hacerle a esto un screenshot para que lo utilicemos acá en la explicación básicamente independientemente de las rectas que nosotros tengamos observa como aquí ya yo puedo ir escribiendo observa y igual a x y igual a 2x y igual a 1 tercio de x y igual a menos 2x y igual a menos x y esa y ¿qué significa? miren cada vez que nosotros tengamos una y es lo mismo que f de x ¿por qué? porque f de x es el resultado que se obtiene cuando sale de la caja aquí en la salida y te acuerdas que la salida era y por eso es que el resultado se grafica en y que es f evaluado en x entonces cuando tú tengas una gráfica que te diga f de x o y ya sabes que en el fondo es lo mismo entonces ¿qué te quiero decir yo con todo esto? una función lineal siempre siempre va a pasar por el origen es decir que va a pasar por el punto 0,0 que acabo de rayar así en negro ese punto que está ahí siempre va a pasar la función lineal entonces para nosotros moraleja función lineal ¿qué condición tiene? pasa por el origen y el origen es 0,0 punto si no pasó por el origen no se le llama función lineal sino que se le llama función afín chicos al final es como un nombre que se le coloca esto y listo ahora ¿cuál es la característica de las funciones lineales? atención una función lineal es simplemente un número que multiplica a la x ese número puede llamarse a ese número se puede llamar m el número lo colocan aquí multiplicando la x y puede ser cualquiera entonces yo lo voy a dejar como mx para familiarizarlo con lo que es la pendiente de la recta y mira que aquí no se le estaría básicamente sumando nada aquí no se suma nada y sumar nada muchachos ¿qué es sumar nada? sumar nada sería escribir un 0 y como sumando 0 es indiferente colocarlo o no por eso queda así vacío cada vez que tú tengas entonces una expresión de cualquier número multiplicado a la x y la x tenga como exponente 1 eso es importantísimo 1 aquí en la x a eso la gráfica sería una línea recta que pasa por el origen función lineal línea recta que pasa por el origen ahora ya tenemos claro lo que es una función lineal vean los ejemplos acá en nuestro gráfico mira y igual a x sería x sola aquí son 2x este es menos 2x este sería menos x menos 2x entre 3 menos un cuarto de x ahí están todas las representaciones de las gráficas algo importantísimo que quiero que te quede de una vez súper claro que independientemente si es lineal o si es afín es la inclinación de la recta vean por favor que aquí de estos 3 son positivas y estas que tenemos acá estas 4 que tenemos del lado izquierdo son negativas se dice que son rectas crecientes y decrecientes y eso los profundizamos luego en lo que son la pendiente de la recta y sabemos cómo representarlo también en un plano cartesiano ahora bien vámonos otra vez al simulador vámonos acá al simulador para que vean lo siguiente vamos a borrar todo esto ok vamos a borrar básicamente aquí en el simulador todas las rectas ¿qué pasa si mira que acá aparece un 0? si lo ves míralo aquí aquí si yo me quito aquí básicamente aparecería un 0 ahí arribita eso significa que pasa por el origen que es lo que te comenté ahorita ¿qué pasa si lo colocamos un 1? observa como el punto ya no pasa por el origen mira la recta ya como ya sube un poquito si está en 1 sube hasta 1 si está en 2 sube hasta 2 si está en 3 sube hasta 3 si yo la bajo si le coloco menos 1 mira menos 1 baja menos 2 baja menos 3 baja mira como la recta va bajando cada vez más y depende del número que esto está sumando restando todas esas rectas que yo estoy colocando se le conocen como función afín ¿por qué? porque pasan no pasan básicamente por el origen entonces mira que todas estas rectas que están acá observa por favor que se le llama función afín y es porque no pasan básicamente por el origen y yo puedo cambiar por ejemplo la inclinación mira la inclinación aquí ahora observa como ahora son números negativos y la inclinación es como si estuviese una recta que es cayendo entonces básicamente dependiendo de la inclinación que tú tengas y dependiendo por donde pase en el fondo tú vas a tener lo que son las funciones afín una función afín no pasa por el origen entonces todas las que estoy trazando yo ahorita para llenar el plano cartesiano son funciones afín ¿qué condición tiene? repito ellas no pasan por el origen voy a copiar acá para nosotros lo que sería el gráfico que tenemos ahorita para que vean lo que es la función afín vean que lo coloco acá son todas estas y ahí están las ecuaciones mira por ejemplo esta ecuación de esta primera y igual a x más 2 entonces mira que básicamente nos están diciendo si es y igual a x más 2 es lo mismo que nos digan f de x igual a x más 2 como tengo un número que suma o resta significa que no pasa por el origen y atención a este golazo que te voy a mostrar como es x más 2 detalla ese 2 que es el número que está solito es un número positivo y mira que es esta recta que va a pintar de rojo en nuestro gráfico la vez esa recta que estoy pintando de rojo en el gráfico es esta que está aquí es una recta que se dice que va creciendo ok la recta va creciendo y observa este número que va a pintar de azul este número que está aquí que estoy pintando azul en el eje y mira que esto es 1 esto es 2 esto sería 3 4 y ahí va el 5 y así sucesivamente mira que pasa por el número 2 quiere decir que cuando tú vayas a graficar la recta tú puedes saber cuál sería porque mira que terminaría en x más 2 por entonces una recta que pasa en 2 que tiene que ir creciendo ¿me explico? ahora si yo te dijera a ti mira la verdad tengo la recta vamos a llamarla g de x ahora podemos ponerle cualquier nombre g de x igual mira menos 3 cuartos de x menos 4 tú al ver esto ya son operaciones con fracciones pero al ver esto ya tú sabes que por ser ese número negativo aquí tienes un negativo la recta va decreciendo ok la recta va decreciendo ¿y por dónde va a pasar? por el menos 4 vamos a buscarla mira que esta que tengo aquí abajo es la recta que acabo de escribir aquí arriba menos 3 cuartos de x menos 4 vamos a resaltar esa recta ¿de acuerdo? vamos a pintarla de naranja vamos a usarla aquí de naranja observa que esa recta que estoy pintando acá esa recta va se dice que va decreciendo y vean por favor el punto donde toca al eje y que es el punto que estoy pintando ahorita sobre el eje s que estoy resaltando allá entonces mira que ese puntito ¿quién es? menos 4 ¿por qué es menos 4? porque es este menos 4 que está aquí entonces cuando tú tengas una representación gráfica tú quieras te dan esto y quieres una representación gráfica tú sabes que el punto al final sabes ya de una vez cuál es la inclinación de la recta por ser el número que multiplica la x si esto es positivo la recta sube si esto es negativo la recta baja y dependiendo de este signo sabemos que va a pasar por la parte de arriba del eje y o por la parte de abajo entonces ya por ahí tenemos la diferencia entre función lineal y función afín entonces vamos a cerrar la idea de la función afín para que quede como la representación ya más importante en el caso de una función afín vamos a escribirlo por aquí para que te quede así la función afín sería una línea recta no pasa por el origen la condición es que no pasa por el origen es una línea recta que no pasa por el origen y es como la definición que se le ha creado ahora en ese caso ¿qué es lo que hacemos? la representación graph la representación analítica de una función afín se le dice que es igual a mx sigue siendo esta esta pasa por el origen pero aquí se le suma o se le resta un número esto puede ser positivo o negativo estos son genéricos ¿ok? esta dice la inclinación ¿ok? esto dice a nosotros la inclinación conocido también como la pendiente de la recta y este nos dice el donde toca al eje y dependiendo de este valor vamos a llamar a esto así el corte en eje mira en el eje y ¿ok? el corte en el eje y que sería el valor de b entonces para nosotros ya eso es clave ahora ¿cómo se grafican las funciones lineales las funciones afines? chicos es igual para ambos es exactamente lo mismo para ambos tú lo que vas a ir haciendo es metiendo en la cajita valores meter en la cajita valores ir sacando la cuenta y hacer una tabla básicamente entonces para eso te voy a invitar a que veas acá como lo hacemos nosotros en el Excel para que aprendas a trabajarlo esta tablita fue una tabla muy sencilla que la verdad hemos creado ¿cómo la hace? simplemente escribimos aquí mira yo quiero que esto es x ahí voy a colocar el f de x igual a y y aquí colocamos para nosotros nuestra tabla insertamos aquí en home insertamos que que sea puras tablitas y colocamos el grosor así oscuro miren y estos valores pues simplemente se van escribiendo menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 tú puedes hacerlo sin problema mira que de hecho yo puedo copiar esto acá y si tú arrastras básicamente te vas te hace el conteo hasta donde tú quieras ¿ok? ya tienes tu tabla completa ahora dependiendo de la función que a ti te den vamos a quitar todo esto porque al final lo que nos importa es la tabla imagínate que a ti te dan la siguiente función f de x observa f de x igual a menos 2 x más 1 y tú quieres sacar las cuentas bueno la tabla rapidito haces lo siguiente atención porque es un es muy muy genial vas a colocar un igual ¿ok? el número que nos están diciendo que multiplica la x es menos 2 te sugiero que hagas lo siguiente vas a abrir un paréntesis y vas a colocar el menos 2 y luego vas a colocar el asterisco que es una multiplicación entonces porque aquí es un menos 2 pues por eso estoy colocando menos 2 ¿multiplicación por quién? por la celda que tiene el valor de x vean ¿lo vieron? puse menos 2 por el número que está ahí que es el menos 4 que yo quiero y a eso luego que se hace esa cuenta le voy a sumar 1 y le doy enter ya automáticamente menos 2x más 1 si tú colocas el menos 4 es decir si colocas en tu caja básicamente si colocas aquí en esta caja en esa función en la entrada colocas el menos 4 ya sabes que tendría que darte básicamente 9 entonces ahí ya sabes que en ese caso nos quedaría ese valor ahora ¿cómo lo haces con todos los demás? atención porque es súper cool colocas aquí en la esquina y vas a darle enter listo ya salió y en excel tú puedes de una vez colocar la gráfica para que te puedas guiar para que tú sepas que lo que estás haciendo está bien ahora lo que vimos ahorita como es menos 2x allí es una recta que va decreciendo ¿si o no? la recta va decreciendo y como al final básicamente tenemos un 1 es una recta que va decreciendo y no pasa por el origen entonces esto es una función afín no es una función lineal vamos a hacer la gráfica les voy a enseñar cómo se hace la gráfica acá vas a seleccionar todo el cuadro completo y le vas a dar insertar y aquí donde dice charts son gráficos entonces mira que aquí está un chart de puros puntos mira que te va colocando todos los puntitos pero pueden ser puntos con la línea trazada y le puedes dar click aquí y ya tienes tu gráfica ¿ok? tu gráfica básicamente que en el fondo se llama fx igual a y pero le podemos colocar allí esta representación menos 2x más 1 vean que al colocarle aquí el nombre ya automáticamente nos va dando el gráfico y yo aquí puedo copiar esto como una imagen voy a copiar la imagen y yo me puedo venir para acá atención a lo que voy a hacer entonces con el Excel puedes hacer la comprobar mira el gráfico automáticamente tú sabes entonces que para la función menos 2x más 1 es una recta que tiene que ir decreciendo tiene que ir bajando y mira que como es el 1 ¿ok? menos 2x más 1 observa que el eje y recuerda donde está el eje y el eje y lo tendríamos acá y por lo tanto este puntito que está aquí que estoy resaltando sería el número 1 y ya tienes una aproximación de como es la gráfica ya vimos entonces como utilizar el Excel ya vimos entonces como utilizar básicamente los simuladores ¿ok? te voy a dejar en la descripción del video los simuladores para que hagas la prueba puedes colocar aquí la recta que te den entonces menos 3 cuartos de x menos 7 mira que sería esta recta tú puedes agarrar y cambiar aquí los valores no bueno yo quiero realmente es menos quiero un 2 tercios de x más 2 ¿dónde estaría la recta? mírala allí y haces tu gráfica haces todo el trabajo y en GeoGebra que también es la calculadora graficadora tú podrías hacer lo siguiente tú puedes colocar en la entrada la función f de x vean como queda f de x colocas igual a menos 2x más 1 le das enter cierras acá y mira que ya te está dando también el gráfico y dependiendo de que si te acercas o si te alejas vas a ver básicamente cómo quedaría la inclinación de la recta también te voy a dejar el enlace para que lo puedas comprobar entonces básicamente para nosotros es importante el uso de todos estos recursos ¿qué es la clave? ¿cuál es la clave? cuando vayas a probar y hacer las cuentas con los valores ya de una vez tú sabes si es una función lineal o una función afín ya puedes usar el excel puedes usar los simuladores la graficadora para guiarte los resultados que obtienes en el eje y son la salida de los valores que metes de x ¿en dónde tienes que tener mucho cuidado? en las operaciones en los signos operaciones con fracciones eso ya es la base para que aquí te vaya muy bien espero que haya que haya sido de utilidad para ti que te haya gustado la clase que te haya gustado la explicación el video sobre todo te quiero invitar nuevamente a que vayas a nuestra página web epsilonacademy.com mira que te lo voy a mostrar rapidito vas a ingresar a epsilonacademy.com donde allí en nuestra página web tenemos ahorita una un periodo de prueba de 15 días ¿ok? tenemos un demo de 15 días y para poder disfrutar de él simplemente tienes que llenar aquí tus datos para poder poder darte acceso a nuestro servicio epsilon plus que dependiendo del tipo de contenido que tú desees puede ser primaria puede ser bachillerato o contenido universitario donde hemos desarrollado muchas más cosas entonces bueno te dejo ahí la invitación para que puedas aprender mucho más para que puedas aprovechar al máximo todo el contenido que tenemos y cualquier duda y cualquier pregunta no olvides que nos puedes escribir para apoyarte en todo momento esto ha sido todo esto es epsilonacademy somos más que una clase epsilonacademy lo que aquí aprendes no lo olvidas